En la parte, en la parte, en la clase anterior, en la lectura y escritura de los números de tres cifras. Así que ahorita vamos a ver, en imágenes, he preparado un video, pero el anterior video que quería mostrarles es este, el video que les tenía anteriormente, en la clase anterior, para escribir los números de tres cifras. Les dije de que los cuadraditos grandes que representaban una centena, los iban a pintar, ¿de qué color los iban a pintar, Danielita? Danielita, ¿de qué color los iban a pintar? Verde. Verde, los cuadraditos verdes, los grandecitos, estos iban a ser una centena. Una centena, una decena y tres unidades. ¿Qué número es, Danielita? Ciento. Una centena, una decena y tres unidades. ¿Qué número era? Ciento. Ciento. Ciento trece. Muy bien. Este es el video que les había preparado y ahora lo vamos a ver. Es un video. Es un video. Ahora lo vamos a observar. Vamos a observar ahora el video. ¿Ya? Miren allí, por favor, atentos. Bien, estén haciendo otra cosa. Ahora vamos a leer el número de tres cifras. Como ves acá, tienes una centena, una decena y tres unidades. Entonces lo vas a escribir según el tablero de valor posicional. Aquí hay unidades, decenas y centenas. ¿Qué número le corresponde a las centenas? Una, porque solamente hay una centena. Entonces pones el uno acá. Una centena, una decena y tres unidades. ¿Qué número viene a ser este? Ciento trece. Y lo escribes ciento trece. Igual acá. Una centena, dos decenas y una unidad. ¿Qué viene a ser entonces este número? Ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Y escribes ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Ciento veintiuno. Y escribes ciento... Treinta y cinco. Bien. Y ojalá, igual acá. Ciento, diez, veinte, treinta, cuarenta. Ciento, cuatro decenas. ¿Y cuántas unidades? Siete, ¿no? Entonces escribes, ¿cómo escribes? Ciento, siempre ciento separado. Ciento, cuarenta y cuatro, cuarenta y siete. Y al final, ¿cómo sería acá? Ciento, diez, veinte, treinta, cuarenta y cincuenta. Ciento, cincuenta, ¿no? Y escribes ciento cincuenta. Igual, ¿no? Ciento cincuenta. Aquí no hay ninguna unidad afuera. ¿Ves? No sobra ninguna unidad. Redondito. Diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta. Ciento cincuenta. Bien. Y ya hemos escrito números de tres cifras. Bien. Entonces, hemos estado observando la escritura, pero es solamente la escritura de una sola centena. Y podemos escribir también con dos centenas y también podemos escribir con tres centenas. Observe, por favor, ahora el siguiente video. Este yo lo he visto. Sí, sí, quiero decir algo. Dime, Manuel, ¿qué pasó? Es porque no sé, no escuché nada de lo que dijiste antes del libro de matemáticas sobre la base diez, porque todos hablaban bastante y no te escuché nada. Ah, les dije que como ustedes tenían, algunos tienen el material base diez en la casa, ustedes pueden ir formando, jugando, formando sus números, así como hicimos en el salón. Sí, tengo base diez. Y los que no tienen, pueden hacer sus barritas de fideítos, así como yo lo he hecho, unas barritas de fideítos y pueden formar números. Ya son las barritas de fideítos. Pero los que tienen su material base diez en la casa, pueden hacerlo en casa. Ustedes tienen sus cuentitas también, ¿te acuerdan? Sus cuentitas del año pasado también tienen. Así que pueden ir formando números. Con centenas, barritas de diez y unidades sueltas. Forman los números, juegan así, pueden jugar con su mamá, o pueden jugar con su papá, quien corta el número más rápido. ¿Ya? Ahora, a ver, bien, eso lo preparé. A ver, observa, por favor. Sí, sí, eso ya lo quita. Escucha ahora, es diferente, escucha. Es diferente. Es diferente, te escuchas. Ya, como habíamos visto, que tenemos acá a una centena que viene a ser cien unidades. No, ya tenemos diez, veinte, treinta, cuarenta, cincuenta, sesenta, setenta, ochenta, noventa y cien. Y lo habíamos representado como que fuera un cubito. Estas diez decenas están dentro de este cubito. Dentro de este cubo. Las diez barritas están metidas aquí adentro. Y siempre lo vamos a graficar así, ¿no? Como un cuadradito. Que representa una centena. ¿Cómo lo ubico en el tablero de valor posicional? Una centena, cero decenas, cero unidades. Y si quiero graficar números, también una centena, dos decenas y seis unidades. Colocándolo en el tablero de valor posicional, coloco la centena, dos decenas y seis unidades. Pero quiero llegar a un número más alto. Entonces, mirando acá, miremos, acá tengo una centena más, que vendría a ser, ¿cuántas centenas? Entonces, si acá tengo una centena y acá tengo otra centena, ¿cuánto vendría a ser? Dos centenas. Entonces, vendría a ser acá dos centenas, que vendría a ser doscientos, ¿verdad? Bien, y si fuera una centena más, un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez decenas que viene a ser una centena. A ver, ¿cuánto vendría a ser allí? ¿A cien? ¡Cientos! ¡Cientos! Muy bien, muy bien. Ok, yo pensé que estaban durmiendo y que no me habían entendido. ¡Cientos, quinientos, cientos, cientos! Y estén atentos entonces. Ahora, ¿cuánto vendría a ser? Mira lo que va a pasar ahora. ¿Cuánto vendría a ser? Calladito. Cien. Más cien. Más cien. Tres cientos. ¿No? Tres cientos. Ya tengo otra centena más. Cien. Una centena. Otro cien. Dos cientos. Otro cien. Tres cientos. Y acá tengo ahora tres cientos. Tres cientos. Tres cientos. Tres cientos veinte. Tres cientos treinta. Tres cientos cuarenta. Tres cientos cincuenta. Tres cientos sesenta. Tres cientos setenta. Tres cientos ochenta. Tres cientos noventa. Y si yo quiero completar cuatrocientos. Tres cientos noventa. 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 399 Y voy a canjear un hito más Le falta uno para que sea 400 Entonces le pongo una decenita más Para que sea, ¿cuánto? Cuatro centenas, que vendría a ser 400 Y completé mis cuatro centenas Bien, bien, entonces completé cuatro centenas Ahora sí, ahora sí Ahora sí creo que vamos a poder compartir las hojitas Que luego ustedes también la van a trabajar Un poquito más en la casa A ver, miren esta por favor Entonces podemos leer nosotros Si tenemos solamente un cuadradito acá Sería 100 Si tenemos dos ¿Qué vendría a ser? Dos centenas Eso lo vamos a hacer en nuestro cuaderno Sí, lo van a hacer en su cuaderno Todo lo van a hacer Si gustan, como les dije Si gustan lo hacen en su cuaderno Con los cuadraditos lo hacen en su cuaderno matemática Lo pueden transcribir O algunos lo pueden también de repente imprimir Pero me gustaría que escriba Para que sepan cómo lo escriben Cuatrocientos O si no le llevemos Pero cortamos las letras que están allí Para escribirlos nosotros solos Puede ser Pueden dibujarlo y pueden volverlo a hacer también, ¿no? Dice pasar a tu cuaderno azul, ¿no? Aquí tienes seis centenas, seiscientos Siete centenas, ¿cuánto es a cien? Setecientos Setecientos Ocho centenas Ochocientos Ochocientos ¿Y si fueran nueve centenas? Mil Novecientos Si fueran diez centenas, mil unidades Mil unidades Ahora sí, vamos a ir, por favor, al libro Al libro, por favor Eso ya que está acá A ver Miren acá Ya ustedes ya pueden observar Miren allí ¿Qué número vendría a ser acá? ¿Trescientos ¿Cuánto, Joaquín? Joaquín, ¿qué número tenemos acá, mi amor? ¡Trescientos! ¿Trescientos cuánto? ¡Trescientos! Esta es una barrita De diez ¡Trescientos! ¡Trescientos! ¡Trescientos diez! ¡Bien! ¡Trescientos diez! Mira, Joaquín, algo interesante He puesto tres centenas Tres centenas Una decena Y no hay unidades afuera No hay ninguna bolita afuera Por eso es que pongo cero unidades ¿Viste? Entonces tengo trescientos diez Trescientos diez Joaquín, mira el siguiente ¿Qué número es acá? ¿Trescientos? Trescientos 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 Cuatro ¿Cuatro o cuarenta? A ver Joaquín Joaquín ¿Cuántas decenas hay aquí? Joaquín ¡Cuarenta! Sí, pero quiero que me conteste Joaquín Abby Abigail ¿Te preparas en la siguiente? ¿Ya? Sí, ahí En las unidades se muestra Joaquín ¿Cuántas decenas hay acá? Una Dos Tres Cuatro Por eso que acá has puesto cuatro ¿No es cierto? ¿Y cuántas unidades? Joaquín ¿Cuántas unidades? Cuatro Cuatro Muy bien Entonces tenemos Trescientos ¿Ya lo podemos leer esto? Trescientos Cuarenta y Cuatro Trescientos Cuarenta y cuatro ¿Ve? Es fácil Solamente es colocar los números De acuerdo al tablero de valor posicional Y leerlos Justo me acabo de dar cuenta ¿Por qué no me escuchaba? Es porque tenía el audio apagado Ah, ya mi amor Pero ya entendiste, ¿verdad? ¿Entendiste Joaquín? Sí, hijito Sí Ya mi amor Ok, eso es lo que me agrada Que yo quiero que ustedes comprendan Por eso que me he matado haciendo estos dibujitos Para que ustedes lo puedan entender ¿Ya corazón? A ver Abigail Corazuncito Abigail en cielo ¿Qué número está aquí escondidito? Trescientos Trescientos ¿Cuántas decenas hay, mi amor? Mira, ¿cuántas decenas hay? ¿Seis decenas? ¿Seis decenas? ¿Cuánto es? Trescientos Sesenta y cinco Muy bien Clarito está, ¿no? Trescientos Más seis decenas Que viene a ser seis barritas Y cinco unidades Le voy a pedir, por favor Le voy a pedir que me hable A ver Está A ver, a ver, a ver Está Gracias, Abril Yo sé que tú sabes Corazuncito lindo A ver, Abril Después se prepara Génesis Para hacerle una pregunta Porque no le he visto a mi Génesis A ver, Abril ¿Qué número es este? Trescientos Ahí está Llegamos a Trescientos Noventa Y nueve Bien, hijitos Entonces con esto Yo creo que ustedes ya me pueden escribir Números de tres cifras ¿Verdad? Génesis A ver Dígame presente Mi querida Génesis Trescientos Trescientos Sesenta Y cinco Bien, mi amor Qué bien Y ahí está escrito, ¿no? Trescientos sesenta y cinco ¿Y cómo lo escribo? Trescientos Tres centenas Seis decenas Más cinco unidades Trescientos sesenta y cinco Perfecto Perfecto ¿Dónde está mi querida Gabrielita? Gabrielita A ver, Gabrielita Trescientos noventa y nueve Gabriela ¿Quiero escuchar a Gabriela, por favor? Gabriela, ¿qué número es este? Gabrielita Gabrielita ¿Qué pasó con el audífono? Gabriela Gabrielita A ver, léelo, mi amor ¿Qué número es? Trescientos cuarenta y cuatro Trescientos cuarenta y cuatro Uy, para ustedes está papayita esto ¿Verdad? Muy bien, chicos Entonces vamos a coger nuestro libro de matemática Y ahora sí, nuestro libro de matemática La página ciento dos A ver, Antonela Vamos a ver nuestro libro de matemática Antonellita Vamos a trabajar A ver, Antonela Con tu libro A ver, mira acá Mira, no puedo ser Sí, Antonela ¿Qué página? La ciento dos Antu Antonella, mi cielo ¿Cuántas antenas hay acá? Tres ¿Cuántas decenas? Cuatro 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 ¿Cuántas unidades? Tres ¿Qué número vendría a ser? Tres Trescientos cuarenta y tres Excelente, mi amor Mira, ahora lo han descompuesto Mira, Antonela, mira Tres centenas Ha puesto trece Todos, chicos, miren Más Cuatro D Más Cuatro U ¿Qué viene a ser eso? Lo han descompuesto Lo han Sepa Separado ¿No? Trescientos Más cuarenta Más tres ¿No? Han descompuesto Esta cifra Este señor Está descomponiendo Sus cajitas Miren allí Si ustedes O sea Es el ciento El ciento Dos El ciento dos Miren allí Diego Miren la página que estás mostrando El asiento uno Yo digo Es el asiento dos Tiago Tiago Míralo bien Es el asiento dos ¿Ya? Bien Diego Mira cómo el señor Lo ha descompuesto acá Cien Una caja grande abajo ¿No? Doscientos ¿Cuánto es? Trescientos cuarenta Trescientos cuarenta Y encima está poniendo Las unidades Unidades Muy bien Diego Ahora descompongan chicos Escriban ustedes en el libro Vamos Trescientos Ponen tres centenas Y se lo Estará escribiendo Alianita Olea está escribiendo Alejandro está escribiendo Y nueve unidades Trescientos Dígame Pregunta Alejandro Alejandro ¿Hay alguna decena aquí? Y he hecho Alejandro ¿Hay alguna decena? No Por si a ver No No se ve ninguna decena Muy bien Alejandro Entonces ¿Qué le pongo Cuando no hay decena? Cero Cero decenas Pongan allí Cero decenas Más nueve Unidades Unidades Y ahí tiene Trescientos nueve Ponen entonces Tres centenas Cero Cero decenas Nueve unidades Más nueve unidades Escríbanlo por favor Diego Diego ¿Ya terminaste? No solo se ve Tres Diego ¿Ya terminaste de poner allí? Trescientos nueve No hay decenas Mira Diego No hay decenas Entonces pongo cero decenas Escríbalo por favor O ya lo terminaste Dieguito ¿Ya lo terminaste? Escríbalo por favor ¿Ya? Cero decenas Y nueve unidades Entonces Si yo lo escribo En cifra completa Tres centenas Viene a ser Trescientos Están escribiendo ¿Verdad? Cero decenas Cero Trescientos Más cero Más Nueve Dieguito No te veo escribir ¿Dónde está tu libro? ¿Dónde está tu libro? Ya Por favor Quiero verte escribiendo ¿Ya? Escribe por favor Trescientos Más cero Más nueve Trescientos Nueve ¿Quién me está Hablando? Antonella Está escribiendo Qué linda Mi Antonella Ahí ya creo que ya terminó Después del nueve ¿Qué? No entiendo A ver mi vida ¿Dónde me entiendes? ¿Dónde? Después del nueve ¿Dónde? ¿Acá? Sí Aquí dice Tres centenas Es trescientos Trescientos Aquí Han puesto cero Porque no hay Una decena Mira mi amor Antonella ¿Hay decena acá? No Entonces por eso Que han puesto cero decenas Porque no hay ninguna decena Mira No hay una barrita aquí Entonces por eso No hay decena Entonces por eso Que han puesto cero Cero decenas ¿Y cuántas unidades sueltitas hay? ¿Cuántas unidades sueltas hay Antonella? Nueve Nueve Entonces ¿Qué cifra viene a ser? Trescientos Nueve Han puesto cero decenas Porque no está la barrita de la decena No hay de cero Yo he puesto Tres 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 cero nueve Claro Trescientos Más cero Más nueve Sale Trescientos nueve Trescientos nueve A mí ya la entendí Ay ya mi amor Ya quería que él me entienda ¡Sí! ¡Sí! ¡Terminé! Perfecto Que me parece muy bien Escriba por favor Se lee Trescientos nueve Nada más Se lee Trescientos nueve Escríbanlo Trescientos nueve Y ahora vamos por favor Ahora me va a responder Encito de mi vida Que no le escuché su vocecita de miedo Encito ¿Qué número viene a ser aquí Encito? Tú eres un drome ¿Qué número viene a ser? Sí ¿Qué número viene a ser? Doscientos cuarenta y uno ¡Excelente! Ya sabía mi amor que tú sabías Muy bien Ya sabía que tú sabías Dos centenas Cuatro decenas Una unidad Los dos sabían todo Acá Doscientos Una unidad Doce ¿Qué número de qué viene a ser? ¿Qué viene a ser? Encito Doce Doscientos cuarenta y uno Enzo Doce ¿Viene a ser qué cosa? Dos Dos Doscientos Doscientos Cuatro de Cuatro de cuarenta Y uno Y uno Una unidad Excelente Muy bien Entonces leyendo decimos Doscientos cuarenta y uno Y completamos abajo en escritura Por favor le escribe Doscientos cuarenta y uno Uno Die Doscientos cuarenta y uno Complétenlo por favor Qué lindo mi niño se está Ahora sí creo que A ver Prado entró Armandito entró Porque a veces entra al final Entre Armandito Armandito está Prado Martínez Sí estoy haciendo las Cincuenta Ciento Cincuenta Ciento Cinco La ciento tres La ciento tres Sí es la siguiente página ¿Ya? Ahora no está Prado Alejandro ¿Estás con tu libro hijito? Alejandro te veo andando por atrás Alejandrito Quiero que estés con tu libro En tu mesa mi cielo Estamos trabajando en el libro ¿Ya? ¿Quiénes tienen entre dos Y tres centenas en sus tarjetas? A ver Vamos a ver Ta 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 ¿Quiénes tienen entre dos Y tres centenas? Tenemos Alonso Que tiene ciento dos Azarita Tiene doscientos veintiséis Juana Tiene trescientos veintidós Rodrigo Tiene doscientos seis Y Paloma Tiene trescientos Encierren por favor Enciérrales en una nubecita ¿Quiénes tienen entre dos Y tres centenas? A ver Alejandro ¿Quiénes tienen dos centenas? Alejandro Alejandro ¿Quién tiene dos centenas? Rodrigo ¿Quién más tiene dos centenas? Gabriel me dijo Sí, está bien Rodrigo tiene doscientos seis Por eso tiene dos centenas allí No es Ah, ya sé Ya sé ¿Quién? ¿Quién Alejandro? Aquí te quiero escuchar A ver Dos Veintiséis Sí, pero ¿cómo se llama la niña Que tiene doscientos veintiséis? ¿Zara? Sarita, ¿no? Entonces encierra la Sarita Que ella tiene dos centenas Rodrigo también tiene dos centenas Y el último niño A ver, Kale No ¿Quién más tiene ¿Quién más tiene entre dos Y tres centenas? Juliana 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 Rodrigo Rodrigo Paloma Claro, Paloma Génesis contestó Paloma Paloma tiene tres centenas aquí Tiene trescientos Muy bien, Génesis Entonces encierren a Sara Encierren a Rodrigo Y encierren a Paloma Si se dan cuenta En sus números Ellos son los que tienen Entre dos y tres centenas Listo Ya encerraron, ¿verdad? Ahora vamos a leer Y pintar el carrito Según se indica Vamos a pintar de color rojo El número cuya cifra De las decenas Chicos Las decenas Estén en el medio Miren No Las decenas Estén en el medio Falta poquito para terminar Miren bien Chicos Las decenas Es el número Que está en el centro ¿Se dan cuenta? ¿No? Sí Ya, ahora dice El número cuya cifra De las decenas Es seis ¿En cuál carrito La decena Es seis? Aquí Aquí Este, bien 364 Es el medio 364 Segunda 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 ¿De qué cifra Le vamos a pintar? Rojo Bien Píntelo de color rojo Ahora dice El menor número cuya cifra de las unidades es cinco El menor número cuya cifra de las unidades es cinco ¡144! Tercera, tercera Pero dice el menor número El menor número Este, este, este Cuarta, la cuarta Claro, porque dice el menor de todos Porque aquí también hay uno que termina en cinco Pero ese no es menor que este Este es mayor que este Que el 325 Este 345 es mayor Y la indicación te dice el menor número Cuya cifra de las unidades es cinco Ya, este y este es cinco Pero el menor de estos dos El menor de estos dos De 345 y 325 Es 325 Es menor que este Entonces, ¿a quién lo van a pintar? A 325 ¿De qué color mía? ¿De qué color lo vas a pintar? A 10 Verde Verde, muy bien ¿Ya lo pintaste, Anita? De color verde Pinta de color verde 325 Esa es mi mamá Ella viene a las seis ¿Ya? Y ahora el último dice El número cuya cifra de las decenas Otra vez, vamos a las decenas Y de las unidades es igual ¿Qué número? Sí ¿Cuál viene a ser mía? ¿El de las decenas? Sí, el de las decenas 445 Bien ¿Cuál cifra de los dos? Muy bien, Gabriela Ya lo escuché, Gabriela 344 Abril también lo dijo 344 Perfecto ¿Qué nombre vas a pintar? No lo escuché Chico, yo no lo vi bien ¿Este es marrón o es morado? Marrón Marroncito Entonces pinten Píntenlo marroncito ¿Cuál pinto? El número que tienen las decenas Y en las unidades son iguales Mira En las decenas Y en las unidades son iguales Lo vas a pintar de color marrón ¿El cuadro pinto marrón? Sí, marrón 344 ¿Por qué? Porque te dice acá El número cuya cifra de las decenas Y de las unidades es igual Está diciendo que sean iguales ¿Ya? Entonces dice Acá ves que la decena Y la unidad es igual Este es el que vas a pintar ¿De qué color? Marrón Sí Voy a pintar rojo ¿Rojo? El número cuya cifra de las decenas es 6 ¿Cuál es rojo entonces? Vamos a ver Así el Este, ¿no? Porque las decenas están ¿Qué tenemos que hacer? 6 ¿Qué tenemos que hacer? Joaquín ¿No has hecho nada de esto, Joaquín? Joaquín No, de los coches ¿De los coches? Pues, este Joaquín Lo acabo de decir Tienes que pintar de rojo ¿Cuál cochecito ¿En cuál cochecito Está el número de las decenas es 6? A ver, José, míralo ¿En cuál cochecito Tu decena es 6? ¿Acá? Joaquín Joaquín, ¿aquí? Joaquín Joaquín Joaquín, ¿aquí? Sí ¿Aquí? Mira, ¿la decena quién está? ¿La decena quién está? ¿Qué número es este, Joaquín? Mi flechita está allí ¿Qué número es? Joaquín A ver Génesis, ¿qué número es este que está aquí? Génesis Está en las decenas, ¿verdad? Sí Entonces, por eso es que lo vas a pintar de color rojo Porque el número cuya cifra de las decenas es 6 Dice, este cochecito Que tiene el 6 en las decenas Lo vas a pintar de rojo ¿Ya? ¿Entendió, Joaquín? Sí, yo lo pinté Muy bien, Joaquín ¿Y el verde? ¿Qué dice? El verde, con el color verde Le vas a pintar de verde El menor número cuya cifra de las unidades es 5 ¿Quién es menor acá? ¿Cuál de los dos es menor, Joaquín? ¿El 345 o el 325? 325 Bien Entonces dice el menor número ¿No? Que en las unidades está el 5 Entonces vas a pintarlo este Y ahora va a ver un color verde Verde Así vas a hacer el otro, ¿ya? Chicos, pasamos al último Que ya falta poco tiempo para terminar Escribe 3 números diferentes Que cumplan las condiciones de los cohetes Escribe 3 números diferentes No, no, yo no he participado Tiago, ¿qué número vendría a ser acá? Te dice que escribas 3 centenas Y que tenga el 3 en las decenas Y el 8 en las decenas ¿Qué número sería? ¿Qué número sería? 380 380 380, bien Ese, ¿no es cierto? Luego que continúa 381 381 382 Escríbalo, por favor ¿Ya? Ahora te dice En el primer cuadradito Ven, mira, dice acá Tienen 3 centenas Y no hay Mira En las decenas tiene que haber 0 Porque no hay decenas acá 3 centenas y 5 unidades ¿Será 300? 305 Bien Y otro número que podría escribir Con un número en el medio Con una decena 300 15 Y 320 5 25 Se está cumpliendo lo que dice 3 centenas y 5 unidades 3 centenas, 5 unidades 3 centenas, 5 unidades 3 centenas, 5 unidades Se está cumpliendo Que tiene que tener El 3 en las centenas Y el 5 en las unidades El 3 en las centenas Y el 5 en las unidades El 3 en las centenas Y el 5 en las unidades Lo único que estás cambiando es que en las decenas En uno hay dos, en el otro hay uno Y en el otro está en siete ¿Sí? Bien, chicos, ya nos falta un minuto prácticamente para terminar A ver, Emanuel Tiene tres centenas y más de seis decenas ¿Más de seis? Aumentale una decena ¡371! ¡Eso! ¡371! Súbele una decena más ¡382! ¡Perfecto! Y luego 393 Bien, hemos subido una decena más Mira Ya lo coloré Le subiste una decena acá Le subiste una decena aquí Y le subiste una decena acá ¿Viste? ¿No? ¡371! ¡382! ¡393! ¡Hijitos preciosos! Esto es solamente abrir bien mis ojitos Leer bien las indicaciones Y ponerme a trabajar ¿Sí? Es bonito Hemos terminado entonces ya La tarea de esta parte Les voy a dejar Les voy a dejar dos Las tres hojitas Les voy a mandar por WhatsApp Para que hagan sus tres hojitas En su cuaderno de matemática Mis cajitos lindos Que tengan un buen descanso Este día Que el Señor nos ayude Síganse lavando bien las manitos Por favor Que miren Mis amores ya Cuídense 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 Cuídense